de esto ya hace más de 20 años se llamaba Juan Felipe de Jesús González yo perdí contacto con él varios años después me mandó una carta desde Oaxaca me dijo que se había ido a vivir ahí al bosque después me contó lo del niño aquí fue pues lo vio cuando andaba paseando aquí en el campo andaba todo mugroso y desnudo sabe cuánto tiempo ya llevaría aquí le dije vamos a entregarlo al pueblo me dice no yo me hago cargo me dijo que para él era vital registrar sus sesiones con el niño entonces le conseguí la cámara de video mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987 esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño me parece que había algo que no estaba diciendo algo que no quedaba suficientemente claro como cuando uno esconde algo aquí fue donde encontramos a los otros dos aquí estaban encadenados ¿cómo fue que los encontraron? fue Juan Felipe en el interior muy adentro mío estoy sintiendo que algo malo va a suceder ahí empezó todo ahí todo cambió a y a a a a Gracias por ver el video.